Y nuevamente, de los Lara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente reaga A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el lujo me mantengo en ese lancio Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Y suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole ya Basta ver la madrugada Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza Aquí en la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que de la luz y mi gente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Páseme una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Diferentes y de hipocresias Y de engaños Y no, y no No me quiero bajar De la nube Es mejor aquí adentro Que allá afuera Allá afuera Todo se destruye Y no Siendo mi alma por dentro Aquí se los juro No me verán llorar Aunque sé Que hay muchos Que me estiman Y otros que del mapa Me quieren borrar Allá afuera Allá afuera Allá afuera